Bueno. Buenos días, señor Héctor. Muy buenos días. Tenga usted también. Qué bonito habla, señor Héctor. Gracias. Lo quiero mucho. Le estoy hablando del municipio de Tecama. Aquí cerquita. Sí, mire. Me operaron el día 30 de este mes. Bueno, el día 30 de octubre de mi ojo y me siento muy a esta cosa. Estoy en una cama y le estoy hablando para que me dé unas palabritas de aliento. Está en reposo. Sí, señor Héctor. Mire, el doctor me dijo que no lo lía y que no sé muy a esta cosa. Tengo 77 años, señor Héctor. Ah, pues es por eso. No es por la operación. Señor Héctor. No me está oyendo, ¿verdad? Sí, lo escucho. Que no es por la operación, que es por la edad. Así nos ponemos a chacosos. Ay, señor Héctor. Ya me dijo viejita. Pues yo estoy peor. Soy mayor que usted. Usted no. Después de Dios nuestro señor, la virgen de Guadalupe, San Juanita Estadeo, y el santo niño de Atocha, usted es mi ídolo. Ah, caray. Ya me puso en divinidad, oiga. No, yo lo adoro, lo quiero mucho. Es más, mi radio no le muevo, no le muevan, no le muevan. Déjenme los radios dentro. Hace bien. Y, este, mire, lo quiero felicitar porque, ¿sabe qué? Un día, si Dios me da licencia, que me recupere de mis ojitos, voy a ir a conocer a Manelí. Señor Héctor, qué hijo tan hermoso tiene. Lléveselo, es más. Si tiene usted por ahí candidatas. Si tiene usted por ahí candidatas. Sí, tengo hijas. Pero yo lo veo y digo, ay, mi Manelita en chulo, tan hermoso. Lo quiero mucho hasta su voz. Todo su equipo, señor Héctor, todo su equipo para mí, son muy indispensables, son mis compañeras. Me río mucho, me río de todo. Antes me estaba riendo yo de la señora que no lo dejaba hablar. Y, este, pues así somos de impertinente, ¿me entiendes? No, no, no. Con una persona como usted, queremos decir todo. Ah, pues apúrese porque ya vamos a terminar el programa. Eso le hablé ya al último para que me corra. Ándele pues, díganos rápido lo que desea y nos vamos cada quien a lo suyo. No, si no me escucha, no podemos ponernos de acuerdo. Ese es el problema cuando alguien llama, que debemos calcular que la otra persona también quiere decir algo. Bueno. Díganos qué es lo que desea porque ya casi nos vamos, amiga mía. Ni siquiera sabemos cómo se llama. Señorita Rubí, la que ella quiera. Ah, muy bien, gracias. Y eso es todo. Lele muchos abrazos a Maneli. Igualmente, de aquí para allá, a quien sea más o menos de la misma rodada. Este hombre, la mejor manera de expresarse es el canto. Es Ramiro Guzmán, el Uriangato. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros o queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no peleé con ninguno. Y te cedé aquí, mi padre, estoy más bravo que un león. No vayas a sacar la espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te voy de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado. Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado. Con un letrero que diga que el IPE fue desgraciado. El caballo colorado que hace un año que nació, ahí se los dejo a mi padre, la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan que el IPE dio. Te perdoné. Bajaron al coro frío, que nunca lo habían bajado. Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganador. Ya con esto me despido, con la estrella del oriente. Esto le puede pasar al hijo de él. Sobediente. 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 Gracias por ver el video